Hola, ¿cómo están? Pingüinitos y pingüinitas, estamos el día de hoy aquí en este parque especial. Un parque hermoso donde nos vamos a divertir todos juntos. Bueno, si les gusta, quiero invitarlos para que juguemos el día de hoy. ¿Qué vamos a jugar, Yeshua? El suelo es lava. El suelo es lava. Bueno, chiquitines, pingüinitos y pingüinitas, pues vamos, vénganse. Vamos al club de Yeshua, síganos. Vamos, el suelo es lava. Vente. Bien, Yeshua, el suelo es lava. El suelo es lava. El suelo es lava. Bien, vamos a ver. Vamos a ver. No, yo te gané. Yo siempre lo hago más rápido que tú, que yo lo hago más que tú, más rápido que yo. Que yo. Que yo. Que yo. El suelo es lava 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 El suelo es lava